No, te escuché gritar, boludo ¿Puedo estar en el cabello? ¿Ves que son? ¿Dónde estás? Estoy acá, en la esquinita Ahí está, creo que está atrás de la chapa No, soy yo, soy yo ¿Dónde estás, Marion? ¿Dónde es acá? Acá a mi derecho está Estoy en la parada de colectivo ¿Te escapó alguno? Sí, los dos No ¿Estamos alguno? No Casi te pongo, pero... Están cagando tiro ¿Ahora? ¿Dónde están ustedes? En la iglesia En la parada de colectivo ¿La parada de colectivo? De otro lado Vamos por acá Ahí los veo, ahí los veo Salgo por el frente ese ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! No, 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 no Uy, ¿quién fue? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? Me están tirando, me están tirando ¡Un chabón! ¿A dónde? Me están tirando a mí también, parece Escúchame, escúchame Están cerca del bondi que estaba hablando Sí, ¿saben dónde están? Me parece en el edificio rojo que se metieron En la esquina ¿Muchachos? ¿En la casa roja? Sí, 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 ahí están Ah, yo estoy ahí afuera Estoy vivo, estoy vivo ¿Aca están? Acá, para mí están acá, sí ¿Están acá adentro, lo decís? Sí, sí, sí ¡Hello! 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 ¡Eso muchachos no sé dónde están, eh! ¡Ay, yo dije! ¡Pasamos tocando! ¡Estamos! ¡Legarme, pegarme, pegarme! ¡Están acá! ¡No sé dónde están! ¡Estoy herido! ¡La conchera, duro! ¡Estás de rojo! ¡Estás de rojo! Se están vendando ellos Sí ¡Están adentro de acá ustedes! No, no estamos adentro Me mataron ¡Tienes conscientes! ¡Ahhh! Me mataron Me mataron el colectivo Estoy inconsciente Me mataron el colectivo, muchachos Me mataron el colectivo ¡Bueno, bueno, para estar rojo! ¿Qué pasa? Estamos todos separados, boludo Estoy adentro de la casa Sangrando Yo también Me maté Me maté ¡Pasa, boludo! ¡Estoy inconsciente! ¡Mate uno! ¡Estoy inconsciente! ¡Estoy inconsciente! ¡Mate uno! ¿Dónde estás? Adentro de la casa roja ¿Dónde estás? Sí, bajo uno ¿Está adentro de la casa? Estoy... Estoy por entrar Ahí lo veo No sé dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está adentro? ¿Está adentro? Sí Ah, bueno Ah, abajo Estoy inconsciente yo Y maté uno Que tiene un saco Es escoso Es escoso Es escoso ¿Quién? Te murí Te murí Te murí ¡Para! Está sangrando el chabón Está sangrando dos manos ¿Y Cristo dónde estás? Estoy en la casa de enfrente ¿Quién? En la casa roja ¿Está tirando? Enfrente del hospital Está tirando porque están todos en la casa roja Enfrente del hospital Están tirando porque están todos en la casa roja Estoy robando Uy me disparo de vuelta imbécil Yo estoy muerto Ahí le pegaste no? Se levanto? Si, si, si. Ahí cayo de vuelta Quiero saber que hay casas de rojo porque hay varias casas de rojo Una casas de rojo grande Ve todo blanco y negro él Mal Bueno, ven que hay un colectivo hecho mierda en la esquina? Si, hay otro adentro A la izquierda? Adentro de la casa roja Ahí sale, ahí sale De la casa roja, está en la puerta de la... Yo estoy inconsciente Ah, no hay nadie? Yo estoy inconsciente Preto, vos salí uno Preto, está uno saliendo de la casa Si, si, si Matalo Pará, pará Si, te está apuntando Ahí entró Está en la esquinita Abajo de la escalera Está... Cuerpo tierra Ahí está por... Uh, me están tirando Está saliendo ¿Te mataron? Había más de uno, estoy inconsciente Uy, cuantos eran? La puta que los parió, boludo No está, estamos todos inconscientes Porque el chabón estaba ahí Metiéndose Y yo de golpe morí Así que... No, boludo Yo no lo puedo creer, boludo Me lo cuento Ahí cerró la puerta, el marica Están todos seis tipos Pero nos reculearon, boludo ¿Qué pasó? No, ¿Sabés qué pasa? Tiene mucho ping, mucho de sin Que es muy difícil No, la manqueamos Eh, si, si, no La manqueamos La manqueamos mal La manqueamos mal Yo... Pero la posta es que... La posta es que... La posta es que con mucha pinta No, 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 no La posta, posta Yo en mi me agarré una locura Tocaba el 1 En una charla aparece Y está que levanto así la mano Y tenía los punis Y le pensaba en el cobro Estoy transpirando, boludo Estoy transpirando ¿Para? ¿Estamos todos muertos? Estamos inconscientes Uy, bueno Uy, bueno Uy, bueno Río que le he gastado, boludo Y está, boludo Ya estamos re violados, boludo Muerto Toda que me ha reído, boludo 5 minutos Boludo Empiezo a disparar Y después miro a la cabeza Y tenía una bolsa Espera, para, para, para Yo le veo a Pablo Que está tirando Y le digo Está arriba, a la izquierda ¿Cuál es esto? Y entré, viste, rullando Para arriba Y después de la mochila roja Le llego a la bolsa Si o no será uno no Y uno le dije No, no será uno Tar kadararadaradaradadaradarattaratarararo Y después Pablo me dice ¡Wow, que chano! ¡GEinn Klarissa! Yo estoy en la Estoy en la plaza Te la ca Rita Te pone Lolo Veo... Veo...